¿Cómo obtuve el VIH? Bueno, como ya lo he dicho, después de casarme, dentro de mi trabajo, donde yo estaba en una telesecundaria, llegan unas señoritas a ofrecer la vacuna a las niñas y vacunan a los alumnos. En ese momento, para nosotros, nos estaban ofreciendo la prueba rápida del VIH, a lo cual, pues, al ser, pues, chicas estudiantes, nadie quería hacérsela. Como mi hermana era estudiante de, en ese entonces, de enfermería, yo sentía lo que era, pues, que no se dejaran los pacientes, o no tuvieran, como, esta positividad de práctica. Yo me realizo la prueba rápida ese día en la escuela, y sale la primera positiva. Me vuelven a decir que me la iban a hacer, porque, pues, a lo mejor había tenido un error. Segunda vez. Me la vuelven a hacer, porque creían que había otro error, pero en ese entonces ya tenía a la enfermera, que era su hija, con sus brazos aquí metidos en mi, pues, en mi torso, bueno, en la parte de acá, para que me llegara, por si me llegaba a desmayar. Es ahí en donde empieza mi historia, es ahí en donde conozco lo que es la fuerza, es ahí en donde conozco de qué estaba hecho. El VIH no es una enfermedad, el VIH es una condición, tú vives, o tú, tú decides cómo vivirla. Cuando me dan la última prueba positiva, yo corro en ese entonces, y me la vuelven a hacer, en un laboratorio particular, ya es sangre, es algo positivo. Me hacen un Western Blow, y en el Western Blow es donde, pues, sale positivo. Es ahí en donde yo empiezo a mover mis papeles en ese entonces, en el Issste, porque yo trabajaba ahí. Llevo con la enfermedad, me tardé muchos años en poder aclimar y matarme con los medicamentos. ¿Por qué? Cada paciente es diferente. Yo tengo compañeros que ya toman un solo medicamento, una sola tableta de color roja, y este... Y yo no. Yo tengo que tomar tres. Si bien me va, y a veces cuando tengo las defensas bajas, cuatro. ¿Esto es vivir con VIH? Sí. ¿A qué hora te tomas tus medicinas? Muchas preguntas. Pero lo que sí les puedo decir es que... Lo más terrible de esta enfermedad son los prejuicios. La parte en que ustedes piden, ¿cómo ya? ¿Quién fue el culpable? Bueno, el culpable fue mi pendejismo por pasar infidelidad tras infidelidad. Durante, ahora sí que el noviazgo, pues yo le creía muchas cosas. Durante el matrimonio, pues yo, crédula a creer en él. Él era militar, ¿no? Me empiezan a diagnosticar. Él baja en uno de esos... Porque él estaba arriba en operativo. Baja. Cuando yo ya empiezo a tener los papeles, me dice mi amigo, ya tienes que contarle, tienes que decirle. Este, porque ya dábamos como unos tres meses de casados, aproximadamente cuatro. Y entonces me dice mi amigo, le tienes que decir, pase lo que pase, le tienes que decir. Entonces él llega y todo. Y este, me dice, ¿dónde está? Digo, con mis papás, ¿me puedes pasar a recoger? No, pues que sí. Ya mi amigo el doctor me dice, tienes que tener testigos. Yo nunca entendí por qué. Hasta hoy te puedo decir que pues sí, sí. Me imagino por qué. Porque si a mí me hubieran dicho, yo le hubiera puesto en la putiza de su vida, ¿no? Entonces, pues bueno. El chiste es que ya él llega y todo. Y le empiezo a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Aquí están, me empiezan a diagnosticar, me empiezan a decir que tengo esto. Él abre el sobre, se queda en la situación de ni una mirada, ni un... Estuvieron lo que... Las personas que estuvieran, yo creo que tú te exaltas, ¿no? Sí, muy tranquilo, güey. Así de ahí. Lo ve y me empieza a decir, no te preocupes en las buenas y en las malas. Para eso nos casamos. Mientras tú te tomes los medicamentos, no pasa nada. Y yo te lo puedo decir que años después, años después, este... Que empiezo a reflexionar, digo, guaputa, pues tú ya sabías. Tú ya sabías que tenías el virus. Y yo como de pendeja aquí pensando cosas, ¿no? Ah, sin fidelidad y seguían, seguían, seguían y seguían. Y pues, pues ya me enteró que, este, ahora que nos dejamos, pues que realmente él, este, nunca perdió contacto con la mamá de sus hijas, la cual, pues, terminó, pues, haciendo cositas que no debía en un tuburio, no la juzgo. Pero, este, pues, se metía también con Juan de las Piltrafas. Entonces, no solo eso, él tenía relación antes. Antes, después y durante el matrimonio con la hermana de la exmujer también. Entonces, pues, bueno, ustedes se enteraron de toda la porquería, ¿no? Con la que yo, pues, logré verlo. Y, pues, esa fue la razón, el motivo y la circunstancia del contagio, en resumidas cuentas, el neandertal, ¿no? Y a reflexión de, nunca creas, nunca te fías y en pruebas de las pruebas, porque caras no sabemos, sangre no conocemos. Durante el tiempo que tengo haciendo video, algo que he reiterado al menos en ocho ocasiones, es que antes de tú formalizar una relación con una persona y empezar a tener sexo sin preservativo, es importante que le pidas una prueba de ITS, dígase prueba de infección de transmisión sexual. Es importante que ambos se presenten y digan, mira cómo estoy y tú déjame ver cómo tú estás. Muchas personas se ofenderán, pero es que si la persona se ofendió por eso, quizás te ama, pero es una persona bruta y con una persona bruta no vale la pena convivir, porque lo mejor es que ambos sepamos con qué nos estamos metiendo. Muy lamentable el caso de esta chica y como ella misma dice en una parte del video, lo peor del VIH no es el VIH en sí, sino son los prejuicios con los que cargan las personas. Todavía muchas personas no se sentarían siquiera al lado de alguien si se entera que tiene VIH, porque entiende que se le puede transmitir el virus. Incluso tú te puedes acostar con una persona que tenga VIH y tú no infectarte. Obviamente va a depender del nivel de virus en la sangre de la persona. Tú puedes cepillarte con el mismo cepillo de una persona que tenga VIH, no te vas a infectar por eso. Siempre reitero que las vías de transmisión del virus del VIH son sangre, jeringa, leche materna, semen y algunas otras vías, pero con menos intensidad. Lo mejor siempre es en los encuentros sexuales es usar preservativo. Muchas personas dicen no es que no se siente igual, pero señores, el virus no se ve en la cara. Simplemente no se ve en la cara. Ustedes pueden ver una persona completamente sana y puede tener muchísimo tiempo infectado o puede estar recientemente infectado. Lo mejor es eso. Y señores, ya basta del prejuicio en cuanto a esa enfermedad. Lo mejor es usted educarse. Use el teléfono para leer informaciones valiosas en páginas confiables, por supuesto. Así que, nada.